Amor Tú duermes conmigo todita las noches y te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida mi único tesoro A veces regreso a reto de angustias, en lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida y no sientes caricias, que abraza mi pecho, me estuermo contigo Más fuego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada A veces te miro, callada y ausente, y sufren silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa ya los sufrimientos, como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso a reto de angustias, en lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida y no sientes caricias, que abraza mi pecho, me estuermo contigo Más fuego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada Te pienso, te siento, y solo está mi almohada Siempre pienso en ti, de noche y de madrugada Te pienso, te siento, y solo está mi almohada Qué triste me siento, cuando miro y no veo nada Te pienso, te siento, y solo está mi almohada Y me pongo a recordar, cuando tu cuerpo yo acariciaba Te pienso, te siento, y solo está mi almohada Te llenaba de besos, tú era mi vida, era mi alma Música Te pienso, te siento, y solo está mi almohada Música Qué malo que estoy sola, la soledad a mi me mata Te pienso, te siento, y solo está mi almohada Siempre pensando en ti, este romance nunca se acaba Te pienso, te siento, y solo está mi almohada Te pienso, y te siento, y al final no veo nada Música Música Música